Muy buenas a todos chicos que tal bienvenidos a mi canal de un día más como estáis viendo aquí tenemos otro Paz Opening tenemos en llamada a Cacho, Buenas, a Pumuscore y a Miquel Hola, bueno chicos vamos allá vamos a ir abriendo, los que estéis en llamada podéis pasar si queréis ¡Venga vamos! ¡Paz, a Paz! ¡¡¡¡TEZ, a PAS, PAS! ¡¡¡TEZ, A PAS! ¡Ojo que a cazo! Me llevo en partner eh ¿os ha gustado la entrada? Ahí está eh, esto sí que es una llamada conectiva ¿A la llamada Sky? ¿Uth, a la llamada? ¿Hacemos bukaque no? Él no Chicos... ¡Mira, a ver si! ¡Qué cojo! A ver si nos toca a Veid Sí, ese tío... ¿Qué tal? ¡Taneo pico con la perreza! ¡No, motorcycle dale! ¡No confío! ¡No confío! ¡No confío! ¡A mí que... Te lo tiras todo, ¿no? Sí, igual. FIFA 10 tenía 89 de media, pero bueno. Es mi turno chico. Yo ya he abierto dos con este. Toma, vamos. Es el siguiente. Si sale algo bueno, pues lo estoy tocando yo, eh. Casi. ¡Eso! ¡Sí, sí! Por favor. A mí en los últimos me ha tocado lo bueno, en los últimos. No me va a tocar nada porque tengo doble de victorias que le derrotas. ¡Aaah! Es que me están buenos. Los players. Pipita. ¡Madre mía! ¡Arriba, abajo! I'm sorry. Bueno, puede tocar algo así. Es la mierda, eh. Lo hago un best moment. ¡Ahhh! ¡Pum! Ya, 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 ya. Lo viento ganando cacho por media. Media 83. Aunque sea un Fellaini, tío. ¡Lo descartamos todos aquí de espalda! ¡Ii! Madre mía Mira, Santiago Bernabéu, Pumos Cuando estén viendo este vídeo Estaremos nosotros allí en el Bernabéu Yo he abierto un medio 81 por lo menos Yo he abierto un conco que vale más que ninguno Suscribiros al canal de Miquel Y al de Pumos Y al Mario que está empezando Yo creo que deberíamos abrir dos sobre escala Uno, tío, en plan rápido Mira, vamos Sí, pero cuando acabe yo Es que se cojo Esto es un fotomontaje, no estamos juntos De verdad Bueno, bueno Es de verdad A ver ¿Cómo es? ¿Lista? ¿Y si viene en mí? ¿Tienes calto? No ¿Ves cómo es bueno? La prueba del algodón La verdad que son dos Ahora sí Miquel, por favor, abandona la casa La puerta está ahí Puedes cerrar por fuera la puerta Por donde salió corriendo cacho Pues tú un poco más Ojo dos sobre seguidas Esto es la buena Ahora En los dos nos tocará algo Bueno, algo Yo creo que estamos petados Vamos Entre este y las monedas Entre este y las monedas No supera a Kitzel No, no, no No, no De arriba de mil monedas Pero esa camiseta vale pasta, chaval Sí, ya ve Sí, sí, sí Y Suárez, eh Vamos Y cañas Y mil monedas No lo descartes Y dinámico Cuérdamelo ahí Por si me quiero hacer un equipazo De la... Sí, rápido Difusión Bueno, voy a media ¿Han dejado la media? Voy a tener que sacar La media 88 Veil, chicos Adelante Que aparezca Veil Con todos ustedes Bueno, Guateng también me vale Hostia, Guateng Quedó pa' Venga, tío, un cacho así ¡Vamos! ¡Tonio! ¡Un toti, eh! ¡Tonio! Un next toti, tío Lo ganamos Y este también Esto vale pasta Sí, sí, guárdamela Pero eso te la guardas tú ¡Guárdamele! Madre mía, que daos Que insames cosas Creo que sí Pitzel, eh Y si lo... En el momento va ganando Pumuyo, creo ¡Uuuu! ¡Ojo eso! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Lllllllllllllll! Así le metió la silla por el culo Pero bueno Pero que ese... Pero 86 Es una tela, pero... Jajaja Pero que ha bajado de precio 20.000, tío A ver, cuéndale Lala, coña, en a ver, a ver ¿Qué? ¿Qué manda? ¿Una, cuéndale? ¿No, cuéndale? Pero, no, cuéndale Pero, bueno, suh, está muy bien Está puesto para vender ¿Ya es el mejor de Trutad Gopperi? Jajaja Ejeje 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 ¡Vamooos! ¡Vamooos! El mejor delantero de la Premier Casi, a bueno Bueno, a bueno también ¡Vamooos! ¡Toti! ¡Toti! ¡Una leyenda! ¡Vamooos! ¡Vamooos! No, sí ¡Vamooos! ¡Chicharita! ¡Chicharita! ¡Vamooos! Toma ¡Vamooos! 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 ¡Shar! ¡Vamooos! ¡Con el ritmo de Bale! ¡Vamooos! ¡Y si! ¡Vamooos! ¡Shar! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Nos los ocho! Cinco sobre cada uno y acabamos Ahí está ¡Piedad! ¡Cuando acabéis ya! Cuando habéis abierto diez, ya vengo Pero Miguel, sacame algo, eh Pero tienes que salir corriendo No, corriendo ¡PALOOON! ¡Uy! Espérate, tío Está en la puerta mirando ¡Cornelius, tío! ¡Harrry Potter! ¡Cornelius, zapa! Mira lo que mide ese pavo Ten, 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 ten Malgo como yo Tengo... ¡Talgo! ¿Qué no es cojo y eso? ¡Para donde me voy! ¡Venga! ¡A un juego que se viene! ¡A el cojo! A ver, espera Bueno, a ver, se está volviendo Tío, por favor, que salga algo ya ¡Fuerte! 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 ¡No le doy, no le doy, no le doy ¡Puedo que se ve muy tierno! ¿Dónde está? ¡Ya ha derrapado! ¡Pijarondo! ¡Pijarondo! ¿Todo de espaldas? Todo bien, todo de espaldas Hacemos la delfidia, eh ¿Esto? A ver cuál se está abriendo ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Sí! ¡Ay Dios! ¡Repetido, repetido! ¡Espera, espera! ¡Repetimos, repetimos! ¡Y de repetido se dice, sí, repetimos! ¡Repetimos, repetimos! ¡Ultima, última! ¡Me ha gustado, me ha gustado! ¡Oye! ¡Que esta combinación me gusta! ¡Joder, el mío está en la mierda! ¡Como mono! ¡Ay, quítalo, quítalo, quítalo! ¡Mira, mira, mira! ¡Los cojo, oye! ¡Un like, chavales! ¡Suscribaos a mi canal! ¡Subo Minecraft! ¡Al mío no, eh! ¡Suscríbete! ¡Porque merece la pena! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!